... En Bertele continuamos rescatando los inicios de nuestros actores... ...y presentadores de televisión para ver cómo algunos ya desde el principio... ...demostraban que tenían madera de artista, mientras que hay otros que se ve... ...que han evolucionado y que han ido mejorando con el paso del tiempo. Es el caso de Raquel Sánchez Silva, que antes de triunfar con Supervivientes... ...con Acorralados, con Pekín Express, presentó otro tipo de programas... ...informativos, y es que tras terminar Periodismo comenzó a trabajar... ...en una televisión local de Palencia y después fichó por Televisión Española... ...donde presentaba los deportes en sustitución de María Escario... ...e incluso seguía las informaciones del Atlético de Madrid. Tras su paso por Televisión Española, fichó por Telemadrid... ...donde presentó el Telediario 2 de las noticias. Y lo que ya sí que recordaréis muchos es su paso por Canal Plus... ...donde presentó el exitoso programa La Hora Wiki con Nico Abad... ...que sí que tuvo mucho éxito entre los jóvenes. ¿Sabes lo bueno que tiene decir cosas a mucha distancia de donde están pasando? No, dímelo tú. Pues que digas lo que digas, sea verdad o no, nadie puede saber si le estás engañando. Y si hablamos de la primera vez de Patricia Conde, seguro que a muchos os viene a la cabeza... ...ese primer casting que la expresentadora de Sé lo que hicisteis hizo a mediados de los 90... ...muchos años antes de ser elegida para lo que sería su primer gran trabajo... ...que fue el informal. Señor Presidente, ¿qué tal por el Oriente? ¿Tú eres la nueva? Sí, sí, la nueva. Suerte. Muchas gracias. En este vídeo vemos a una jovencísima Patricia Conde a la que le pedían que contase un chiste... ...y que confesaba estar nerviosísima. Tranquila, no te preocupes, esto no... Cuéntanos un chiste, venga, para relajarte un poquito. Un niño que le dice a su madre, mamá, mamá, los perros pesan... ...y me dice a la madre, no, hijo, dice, todos me acaban. Sola, mirando televisión, estaba súper arrujida. Ese primer casting dio fuerzas a Patricia Conde para que años después, todavía desconocida... ...acudiese como invitada al talk show de Ana García Lozano en Telecinco a finales de los 90... ...donde fue a hablar de su gran parecido físico con Pamela Anderson, la explosiva vigilante de la playa. Aquí tenía 19 años, ahora tiene 33, ya se la ve mucho más suelta que en ese primer casting que hemos visto anteriormente. Por entonces ya contaba que su sueño era ser actriz, que quería estudiar arte dramático, pero que se sentía muy indecisa. Pamela Conde es como la presenta Ana García Lozano. Es Pamela, perdón, Patricia Conde. Igual eso es la gente lo que piensa que me quiero parecer a ella, pero bueno, ahora vale, me han puesto el peinado muy parecido a ella... ...y la ropa es evidente que para venir a un programa en el que me tengo que parecer a cierto personaje, pues me tengo que vestir así, me tengo que poner así... ...pero ya si no voy por la calle. Claro. ¿A qué quieres dedicar? Sí, bueno, ahora estoy, ahora mismo estoy estudiando y sí que hago desfiles y estoy en una escuela de azafatas y, en una agencia, perdona, y hago bastantes cosas. Y bueno, en la mayoría de los trabajos siempre, siempre me relacionan con ella, siempre por unas cosas u otras, siempre por el físico, porque por otra cosa. Y si nombramos a Samantha Villar, lo primero que nos viene a la mente es 21 días, el programa de éxito de cuatro, sin embargo, mucho antes había desempeñado trabajos en televisión. Y es que tras pasar por TV3, ser ayudante de realización y después por una televisión local de Barcelona, presentó durante seis años los informativos territoriales de Televisión Española a Cataluña. ...e incluso en acontecimientos importantes, podíamos verla a nivel nacional. Antes de comenzar su andadura en 21 días, también la vimos de reportera en España Directo. ¡Gracias! ¡Gracias!